Hoy tenemos Aprende a jugar Andriza con todo el lujo de detalle en dos y una mesa. Y hoy tenemos Aprende a jugar Andriza con todo el lujo de detalle en dos y una mesa. Vuestro canal de diversión. Vuestro canal a dos temperaturas. Una invierno y otra agosto en pleno calor de 45 grados. Todavía yo no tengo frío. Yo soy un hombre caluroso y cálido. De sangre caliente. ¿Y ella cómo tiene fresquito? Yo soy un reptil. Que además te puedo pasar de fría y eso, etcétera, etcétera. Mira qué chapa más chula ella, ¿eh? Bueno, vamos a lo que vamos. ¿Qué tenemos para hoy? Pues para hoy tenemos, como ya habéis visto... Aprender a la Andriza. Mira qué bueno como brilla, viene como brilla. Andriza. Aquí un bonito... Templo dorado. Cómo se juega a este Andriza. Que como siempre solemos hacer, lo haremos detalladamente y muy tranquilamente para que lo aprendáis de pe a pa. Es que no os va a faltar nada. El manual que está aquí dentro lo podéis guardar y el manual inglés también lo podéis guardar. Lo podéis enmarcar y podéis hacer un marco de ver. Precioso, Marta. Precioso, Marta. Te queda buenísimo. Pero bueno, lo dicho, Andriza. El juego que os va a dar risa. De aprenderlo, de bien que lo vayáis a aprender. Ah, bueno, vale. Bueno, y otra cosita. Uy, es verdad. Antes de empezar... Noticias informativas. Pipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip Os guarda todos, acordaros que según va la cosa parece ser que el 19 de noviembre, domingo, eso en inglés es Sunday, ¿no? Sunday, ahí va. ¿Más idiomas? Por ahora no. Vale, lo bien. A las 5 de la tarde, hora del té o de los toros. Según se mire. Quien quiera coerlo, lo que sea, vamos a hacer nuestro primer directo de este nuestro canal en el que os invitamos por supuesto a presenciarlo y si queréis participar en el directo y acompañarnos con las tonterías que vayamos a hacer esto de toda la vida nuestra. Es así. Y además queréis conseguir regalitos de jueguitos de mesa jugosos que ya os presentamos en el vídeo anterior. Eso es que los juegos para poder conseguirlo, señores, acordarse que ya me lo estás diciendo aquí Isma, tenéis que venir al directo. Domingo a las 5 de la tarde por ahora, yo creo que no va a cambiar porque la diferencia es bastante alta. Sí, sí, sí. Pero bueno, domingo 5 de la tarde, así que os quiero ver a todos allí, todos sentaditos con las palomitas. Y si queréis conseguir los regalitos, pues ya es el mismo directo, os diremos que lo que tenéis que hacer, que bueno, en principio vamos a hacer un trivial de dos y una mesa. Ah, y lo dejamos. Un trivial que tenéis que, pues, estamos enteraditos de todos los vídeos que hemos hecho, todas las tonterías que hemos hecho, otras cositas. Y eso para participar, señores, para participar tienen que estar suscritos, que estos regalos son para nuestros suscriptores, para celebrar. Porque sois los mejores. Que somos casi, casi 600 suscriptores. Hombre, era para celebrar los 500, pero es que ya estamos casi en 600 de tanto que nos queréis. Os queremos. Bueno, pues, a lo que vamos. ¿Qué os parece si empezamos ya el tutorial del Anri Star? ¿Eh? ¿Quién que estáis deseando verlo? Yo lo sé, lo veo en vuestros ojitos. Vamos a meternos en materia. Venga. Vamos allá. Adelante. Vamos a empezar con el tutorial de Anri Star. ¿Vale? Anri Star, pues. Anri Star. Anri Star. ¿Qué se dice? Tienes razón. Anri Star. Lo primero que tenemos que contar es que, bueno, y esto sería la preparación para dos jugadores. Dos jugadores. Dos jugadores. ¿Vale? Que tiene la particularidad más grande que tiene es esta, que ya explicaremos en su momento. ¿Vale? Bueno. Lo siguiente que vamos a hablar es, aquí estamos, la preparación del tablero personal de cada uno, ¿vale? En el que recibimos una monedita, ¿vale? Y aparte recibimos cuatro objetivos de final de... ¿Cómo se dice? De partida. Claro. Cuatro objetivos de final de partida, que son estos cuatro de la izquierda, ¿vale? Bueno, hay muchos más. Los recoge a... te lo dan a voleo. Esos son los que me han tocado, ¿vale? Ahí está. Bueno. Tú coges uno, el que te apetezca más, y... Y nada. Y lo ponemos en el primer hueco, en el primer cuadrante, en la primera casilla, ¿vale? De los objetivos, donde se colocan los objetivos de final, ¿vale? Y el cubito que teníamos, te lo ponemos al elefante, está aquí en la... en la... en el canasto, ¿vale? Y también tenemos que coger... esto es el primer jugador, ¿vale? Tiene que coger el Mahut, una ficha de Mahut, la ficha de donación, que es esta de aquí, ¿vale? Esta es la zona de Mahut. Esta es la zona de Mahut. Esta es la zona de... este es el que... el dueño del elefante y el que lo cuida. Eso. Entonces... Su nombre es Mahut. Ah, ahí está. Mahut. Mahut López. Y nada, y la ficha... El dirigente Mahut. Y la ficha de Mahut, pues, se pone, por ejemplo, en uno de las casillas... Del color que quiera, a ver, tener blanco, amarillo, azul, verde... ¿Vale? Y su... su cubito de donar o al elefante. ¿Vale? Bien. Esa misma acción la realiza también el... bueno, los siguientes jugadores. Vale. Yo cojo la mía. Venga, me cojo esta. Y la planto boca abajo porque los demás no lo tienen que saber. Ajá. Y pongo ahí mi cubito. Y mi Mahut, como tú lo has puesto en el azul, yo no puedo repetir el mismo color del otro jugador o de los demás. Ninguno puede repetirlo. De poner la misma loseta en el mismo color. O sea, esta, la de donar, pues, lo voy a poner, yo qué sé, en el blanco mismo. ¿Vale? Muy bien. Que la loseta es blanca y dice, ¿y cuando lo tapa qué pasa? Bueno, pues aquí está identificado, ¿vale? Que es blanco. Ajá. Muy bien, pues ya estaríamos preparados. No, no. No, todavía no. ¿Por qué? Porque en el juego este se reciben ingresos, exactamente, se reciben recursos y tal, pero también hay que pagar cosas. Y son los impuestos. Los impuestos, ¿cómo están identificados? Pues con este simbolito de la bolsa. Así que tenemos aquí ya uno de impuestos. Que tendremos que irnos aquí al track de los impuestos y subir una posición. Ajá. Con lo cual, al final de la década, tendremos que pagar una monedita de impuestos. Pues nada, ahora sí, estamos preparados para empezar a jugar. ¿Vale? Vamos a hablar rápidamente del objetivo del juego. El juego se basa en la reconstrucción del templo dorado, el templo de Anritsa. ¿Vale? Y la gracia es que tenemos que donar, ¿vale? Que principalmente es donar, lo que tenemos que hacer es donar cubitos, ¿vale? Los cubitos que lleva el elefante en su grupa. Que representan los materiales para reconstruir el templo. Tenemos que donarlos en esta zona, ¿vale? Aquí cada uno de ellos nos dice, cuando vayamos poniendo el cubito, cuáles son los materiales que necesita. Pues eso, básicamente lo que tenemos que hacer es donar para reconstruir el templo, ¿vale? El juego se estructura en tres décadas, ¿vale? Y cada década tiene cuatro rondas, ¿vale? Aquí están las décadas. Primera década, segunda década, tercera década. Y cada década está dividida en cuatro rondas, ¿vale? Y cada ronda será... Tenemos solamente un turno cada jugador. Un turno por jugador, exactamente, ¿vale? Luego, dentro de la estructura del turno, tenemos, en primer lugar, tendríamos que mover el elefante. En el caso de empezar... Bueno, empezaría él porque es jugador inicial. Pero bueno... Venga, pues lo soy yo. Venga, nada. El primer movimiento del elefante es colocarlo donde quieras. ¿Dónde va el elefante? Porque el elefante va en estos huequitos que tiene el simbolito del elefante, ¿veis? Eso se le llama el distrito. Lo puedo poner aquí, lo puedo poner aquí, lo puedo poner aquí, lo puedo poner aquí... Y ahí puede estar todos los elefantes que te den la gana. Y yo lo pongo para donde me interese. Yo no lo voy a dejar ahí. Por ejemplo, ahí, muy bien. Ese es el primer... ¿Vale? Luego... Es opcional, ¿eh? El movimiento... Bueno, a ver, opcional. La primera vez que lo ponga... Sí, la primera vez que lo ponga... Pero bueno, pero su movimiento es opcional, como acaba de decirlo, ¿vale? Para moverlo, pues, lo que tenemos que hacer es ponerlo, por ejemplo, en el siguiente distrito. ¿De acuerdo? Bien. Lo que sí es obligatorio es mover los trabajadores. Y luego veremos cómo se mueve. ¿Vale? Y el segundo punto de la estructura del turno es realizar las acciones. ¿Vale? Se podrán realizar de una a tres acciones. ¿Vale? Hay que... Bueno, la gracia del juego es optimizar para hacer siempre tres acciones. ¿Vale? Y básicamente serán las acciones que pueda hacer el elefante y las acciones que pueda hacer el trabajador... ¿Cómo se dice? Activo. El trabajador activo. ¿Vale? Y ya también explicaremos cómo se consigue o cómo se hace el trabajador activo. ¿De acuerdo? Y nada. Ahora, pues, cuéntanos, Isma, el movimiento del elefante. Bueno, te falta una parte más de lo que es la estructura del turno. Y es que aquí siempre lo vais a tener en vuestro tablero señalado. ¿Ves? El primero es opcional, que es mover el elefante. El segundo es obligatorio, que es mover los trabajadores. Y el tercero está aquí bloqueado. Que luego veremos qué es lo que pasa. Pero es otro tercero, o sea... Segundo movimiento del elefante. Segundo movimiento, tercero, porque he visto un tres. Pero claro, pero como está tapado, os digo... O no podemos usarlo. Pero ya sabremos cómo se desbloquea eso. Muy bien. Pues, ahora, cuéntanos cómo es el movimiento del elefante. Aunque creo que ya lo hemos contado un poquito. Bueno, un poquito, sí. La primera vez que se coloca el elefante en el tablero, cada uno de los jugadores lo puede poner donde le dé la gana. Muy bien. Y luego, en los siguientes turnos, pues puedes moverlo un pasito. Es decir, de aquí al siguiente recuadro, donde tiene el símbolo del elefante, gratis. Muy bien. Pero si yo quiero llevarlo a otro pasito adicional más, pues tendré que pagar una moneda. Esto es el almacén, por si acaso se nos ha olvidado. Estos son los almacenes. Esto está vacío y aquí tenemos uno con cuatro huecos. Y entonces tendría que pagar mi monedita para pasar el elefante a la siguiente sección. Muy bien. Pasa otra cosa. Que aquí hay una fichita roja, como un malaje, que en el caso de que yo pensé, imagínate, que yo he pasado por aquí, estaba por aquí, y quería pasarme para acá. Entonces, este muchacho es el marajá. Y por lo que sea, le da cosas que se le pasen por encima a los elefantes. Sí, cuando los elefantes le pisan, no decae bien. Es un poco malaje, tío. Total, ¿qué pasa cuando pasa eso? Que el muchacho... El muchacho pierde puntos. Exactamente. Porque veis que aquí tenemos las fichas que cuentan los puntos de cada jugador en el número 5. Si en un juego se empieza con puntos, es que es muy probable que los pierda. Que los puedas perder, claro. Claro, entonces, ahora, al pasarme de aquí a aquí, si estoy en la primera década, perderé un punto. O un puntito. Si estoy en la segunda década, dos puntos. Y si estoy en la tercera década, tres puntos. Uf, qué duro eso, ¿eh? Eso es duro, eso es. Muy duro. Tanto como una almorana. Que luego los movimientos de los trabajadores. A ver, aquí es donde está el kit de la cuestión. ¿Cómo se mueven los trabajadores? Los trabajadores, como tú has... Los trabajadores son estos señores de aquí. Sí, estos que tenemos, pues mira, tenemos amarillo, blanco, verde y azul. Tenemos cuatro colores. Ajá. Olví de cuatro colores. Ahí está, entonces... Tenemos que los trabajadores se mueven por una mecánica del mancala. ¿Vale? El mancala es un juego muy antiguo que, mediante cogía... Eran por semillas, el juego africano y tal. Sí, pero aquí no, que son por mipels. Ahí está. Tú coges tus mipels de una sección de un distrito en concreto. Este es un distrito y esto es una sección y otra sección, ¿vale? Tenemos dos secciones por cada distrito. Ajá. Pues los coges y vas poniendo uno en la siguiente sección y la siguiente sección. Y la siguiente, ¿vale? Por ejemplo, si te tocara mover estos tres, ¿cómo lo harías? Pues cojo estos tres y cojo uno en la siguiente, en la siguiente. Si veis, lo estoy colocando en la primera que me veo vacía. Porque si me equivoco de movimiento, por lo que sea, pues puedo rectificar. Porque el primero de cada sección es el que ha ido por el mundo. Sí, pero eso es trampa. No, no es trampa. En el reglamento está. De hecho, te lo dice, que lo hagas así. No me diga trampa. Muy bien. Pues eso, ¿y qué ocurre? ¿Hemos terminado, por ejemplo, con el trabajador blanco? ¿Fue? Venga, no sé. Bueno, mueve, por ejemplo, esos dos mismos, el verde y el amarillo. Venga. El verde y el amarillo es que tengo el elefante aquí. Bueno, pues entonces no. Entonces mueve, uf, que más te dé que mover. O no te llega con ninguno. A ver, hemos dicho... A ver, no lo hemos dicho. Que la idea es que el trabajador activo, el trabajador activo es el último que tú coloques, ¿vale? Llegue hasta la zona donde está tu elefante. Para optimizar, ¿verdad? Para así poder hacer de las tres acciones disponibles, las tres. Si se puede. Si coincide el trabajador con el que terminemos en algunas de las dos secciones, con el color de alguna de las losetas que están en la zona donde está el elefantito, ¿vale? Entonces, por ejemplo, me cojo estos dos. Mira, tenemos blanco y verde. Y aquí tenemos blanco y verde. Puedo coger cualquiera de ellas, ¿vale? Entonces, pues venga, pues yo cojo y me planto aquí el verde y planto aquí el blanco. Con lo cual, podré hacer las tres acciones. Porque termina mi trabajador donde está el elefante y además coincide con uno de los colores de aquí. Y puedo, a ver, sí, puedo hacer esta y puedo hacer esta, ¿vale? La que corresponde. Podríamos hacer esas tres acciones. Ahí está. Una, dos y el elefante. Ahí está. Muy bien. Entonces, ¿qué más cosita? El orden de las acciones. El orden de las acciones, pues yo puedo hacer antes las acciones que puede hacer el elefante y luego las acciones que puede hacer el mipper que yo he terminado, el mipper activo, que corresponde a la lucita esta. O puedo hacerlo al revés. Primero hacer las del trabajador y luego hacer las del elefante. Entonces, lo que nunca podré hacer es mezclarla. Poner una del trabajador, una del elefante y una del trabajador. Eso no lo puedo hacer. Exactamente. Yo no puedo hacer esta acción, luego hacer la del elefante y luego hacer esta. Vale, de acuerdo. Eso no. Muy bien. Una cosita que se nos había olvidado y es cómo va el tema de las monedas, ¿no? De las monedas que vamos poniendo en el tablero principal para ir saltando los trabajadores hacia la zona que nosotros queramos, ¿vale? Pues, a ver, sí. Va de la siguiente manera. Nosotros cogemos, por ejemplo, queremos estos trabajadores llevarlo pues para acá, ¿no? Para hacer, por ejemplo, la función aquí del mercado. Pues vamos dejando, como siempre, ¿no? Nuestros trabajadores. Ay, que se ha desmayado. Aquí. Y si terminamos en una sección en la que hay una moneda, nos la llevamos para nuestro almacén, así de preciosa. La ganamos, ¿vale? Y también hay que tener en cuenta que si en posteriores, a ver, imaginaros que esto estuviera de la siguiente manera, por ejemplo. Vamos a poner aquí el elefantito. Vale. Mira, como veis, aquí hay dos monedas, porque habremos pagado dos veces en otros turnos para poder saltar esta sección. Esta misma sección la habremos coincidido ahí, o Javi o yo, y hemos tenido que pagar cada uno una moneda. Entonces, ¿qué pasa? Si hay monedas desde la sección en donde tú coges tus trabajadores, también te lleva las dos monedas. Y las coloca, bueno, si tienes sitio, en tu almacén, o en el caso de que te convengan más las monedas que el cobre, o lo cambia. Y ya está. Y entonces coge y te llevas tú aquí tus trabajadores al sitio donde tú quieras, ¿vale? Así que, del sitio donde partáis, que hay monedas, pa' ti. Del sitio a donde llegues, que hay monedas, pa' ti. Ah, pues mira que bien. Vale. Muy bien. ¿Qué más cositas? Pues a ver, vamos a ver qué acciones hay, ¿no? ¿Qué tantas acciones? ¿Esto para qué sirve? Hombre, me da a mí que las acciones van por el color de los trabajadores. Ahí está. Mira, si os dais cuenta, las azules, las que tienen aquí la acción secundaria que se llama, o de color azule, todo está de acuerdo con coger recursos. O sea, si el trabajador último es azul, que no es el caso, porque ha sido blanco. Si ha sido azul, entonces puedo hacer las acciones azules, ¿no? Claro, y entonces puedo hacer, pues conseguiría dos de mármol, que lo cogeríamos de la reserva, y lo pondríamos en nuestro almacén, y luego podríamos coger un oro. Una de oro también, que ya hemos hecho dos acciones. Ahí está. Muy bien. Y ahora, por ejemplo, podríamos hacer la acción del elefante. El elefante puede hacer dos tipos de acción. Puede hacer la acción principal de alguna de estas losetas, volver a coger recursos, volver, bueno, este es su vez en el track, en la blanca, y esta de abajo. Esta de aquí, que es la del majur, la del dueño del elefante. ¿Vale? Muy bien. Entonces, independientemente del color con el que se haya terminado, él puede hacer cualquiera de estas cosas. Ajá. Si no te interesa, si lo que te interesa es donar, porque en este juego se trata de donar, de hacer... Hombre, lo principal diría yo que sería donar. Donaciones al templo, es decir, de poner cubitos aquí en medio, ¿vale? Pues, entonces, vamos a ello, vamos a hacer la donación. Para ello, pues, tendremos primero que tener cubitos para poder donar. Y que estar en el mismo sitio donde acaba el trabajador, ¿eh? Exactamente. Es decir, que el elefante estuviera, por ejemplo, aquí... No podría donar. Y el trabajador termina ahí, no podemos donar. Claro, se me termina con este aquí. ¿Vale? Muy bien. Así que lo volvemos a colocar. Entonces, yo tengo aquí cubitos y además tengo recursos... Necesarios. Que luego me van a pedir para poder donar. ¿Cómo se dona? Pues, yo tengo que donar, yo tengo que poner mis cubitos siempre en los niveles más inferiores, ¿vale? Yo no puedo coger y colocar aquí del tiro, no. Esto de aquí abajo, para colocarlo aquí, tiene que estar todo relleno. Ajá. Entonces, tú, conforme vas rellenando, vas a ir subiendo de nivel, ¿vale? Muy bien. Ahora, en principio, pues, podríamos ponerlo solamente en esta línea. Aquí pondríamos nuestro cubito. Como veis, tapo un 1, que eso es un puntito. Me contaría un puntito. Ya recupero el que había perdido antes. Ajá. Y tengo que pagar el coste que está aquí impreso al lado en la misma línea. Un mármol. Que en este caso es un mármol. Vale. Vale. Entonces, ¿cuándo podré yo poner aquí un cubito? Pues, hasta que este de aquí al lado no esté relleno, ¿vale? Entonces, pues, yo... Sí, entonces viene Javi después y se coge aquí y planta el cubito. ¿Y ahora qué pasa? Mira, cuando yo he plantado aquí el cubito no había nada impreso. Ahí no hay puntos. Pero aquí Javi sí tiene un 2. Tiene 2 puntitos que él se contaría. Ahí está. 1 y 2. Muy bien. Y como está encima de mí, de 2 cubitos míos, yo me llevo un puntito por cada cubito que tengo ahí abajo suya. Entonces, me llevo otros 2 puntitos. Y ya se pone encima. ¿Vale? Es decir, que los que estén abajo, sean del color que sea, sea del jugador que sea, se van a llevar un punto por cada... Con cada donación, ¿no? Las donaciones que se pongan aquí arriba. Pero no quiere decir eso que cuando se pueda colocar aquí... Yo qué sé. Un poco él. Cuando esto esté todo relleno, imaginaros esto más avanzado. Cuando esto esté todo relleno, que cuando coja yo y plante aquí uno, ¿vale? Que cubre 6 puntos. Yo me llevo 6 puntos. Y el que está inmediatamente abajo se lleva uno, ¿eh? Un puntito. No repite aquí ni 4, ni este, ni este, ni este, ni este se lleva. Nada más que el que está aquí inmediatamente, el que los sostiene, ¿vale? Muy bien. Muy bien. Ya hemos hablado entonces del movimiento de los trabajadores, ¿vale? Y ahora vamos a ver las distintas acciones. Vale. ¿Vale? ¿Qué más cositas? A ver. Estábamos viendo... Bueno, en verdad hemos visto las azules. Sí, hemos visto las del azul. Pero, por ejemplo, ¿qué es lo que ocurre con los amarillos? Si hubiéramos terminado con un trabajador amarillo... Bueno, pues para ello tendríamos que tener aquí una loseta amarilla y no es el caso. Pero aquí sí tenemos una. Pero aquí sí, imagínate que Javi ha terminado por aquí y imagínate que esto estuviera más avanzado y por lo que sea podría haber terminado por aquí con su trabajador amarillo. Muy bien. Hemos terminado un trabajador amarillo. Recuerda, coincida el trabajador con el que tú termines el movimiento en el sitio donde está tu elefante para poder hacer las tres acciones, para poder optimizarlo. Hombre, no siempre se va a conseguir, pero ese es el ideal. Claro, porque independientemente del color del trabajador con el que tú termines, siempre vas a poder hacer las acciones principales. Las que son las de abajo, las grandes, digamos, ¿no? Ajá. Las que no tienen color. Y estas de aquí no, si no coinciden con ninguna de las del color. No se puede hacer, claro. Ahí está. Y luego sí podrías hacer las de tu... La del elefante. Bueno, amarillo. Las amarillas. Las amarillas es lo que tiene que ver con el money money. Son las de economía. Te dan monedas. En este caso, pues mira, me da una monedita. Una monedita. Y aquí, cuando yo hago la acción secundaria o la de color, también me da otra monedita. Y este simbolito... Otra monedita y el simbolito del mercado. Que veis aquí es del mercado que está aquí. Este es el mercado, ¿vale? Del juego. Que lo tengo un poco destrozado. Pobrecito, qué dolor. Un terremoto en el mercado. ¿Para qué sirve un mercado? Pues para comprar y para vender. ¿Cuáles son los precios? Pues mira, si miramos por fila, ¿vale? Tenemos aquí. ¿Cuánto vale este mármol? Vale uno. ¿Cuánto vale el mármol y el cobre? Valen uno cada uno. Este, este y este. Uno cada uno. Este, este y este. Este dos. Este dos. Este dos. Hombre, pero tenemos que coger de abajo arriba. Ahí está. Hombre, nos vamos a comprar a lo más caro, ¿no? Aquí nos abalanzamos contra las ofertas. Es una tontería de decirlo, pero es así. Vale. Pues que compramos uno de estos, pues... Tengo que pagar un oro. Sí, tengo que pagar un oro y entonces se llevaría... Se lo lleva al almacén. Al almacén. Ahí va. Vale. Compramos de abajo para arriba. Imagínate que cuando compráramos ya aquí no hubiera más porque todo el mundo hemos comprado. Entonces, para poder comprar, compraríamos al precio más caro y lo cogeríamos de aquí de la reserva, ¿vale? Claro, en este caso pues pagaríamos dos, ¿no? Claro. Dos euros. Bueno, dos euros. Dos monedas. Dos monedas que es el precio más caro que tenemos ahí en el mercado. Muy bien. Luego, podemos vender, ¿vale? Que imagínate que nos hace falta dinero. Pues entonces yo vendo y no pongo este en el nivel inferior, sino... En el de arriba del todo, claro. Si no hay ninguno, se pone en el de arriba del todo. No, 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 no. Yo compro al más alto, pero vendo al más barato. ¿Cuándo está todo ocupado? Es verdad, es verdad. Ahora lo tienes que poner ahí arriba. Muy bien. Bueno, perfecto. ¿Y qué ocurre también? ¿Si he hecho yo alguna operación en el mercado? Bueno, a ver. Esta es lo que acabamos de hacer. No se podría hacer. ¿Por qué? Porque yo he comprado y he vendido el mismo material. Bueno, sí, es un ejemplo. Tiene razón. Eso no se puede hacer en el mismo turno. En el mismo turno. No se puede hacer, ¿vale? Pero bueno, cualquier venta o cualquier compra que tú hagas, con que hagas al menos una, pues te lleva un cubito de aquí del mercado a tu elefantito. Un cubito mágico. Muy bien. Ahí está. Muy bien, perfecto. ¿Y qué más tenemos? ¿Las acciones de los trabajadores blancos, por ejemplo? Venga, vamos a verla. La de los trabajadores blancos, si veis, tienen unos libritos, ¿vale? Con unos símbolos. Muy bien. Que corresponde a los que tenemos en el tablero personal, ¿veis? Aquí, aquí y aquí. Este no, que son los impuestos. Ajá. Entonces, el que corresponda en la loseta, lo subiremos. En este caso, esto significa que vamos a coger un cubito del mercado y lo vamos a llevar, ¿eh? Cubito del mercado y lo llevamos a nuestro elefante. Muy bien. Y luego, este librito con este símbolo de interrogación significa que podemos coger y subir cualquiera de ellos. El que nos dé la gana, el que nos guste más, el que nos venga mejor. Perfecto. ¿Vale? Y entonces, por ejemplo, pues imagínate, yo qué sé. Venga, pues subo este, que es... Este es el símbolo de los diferentes recursos que hay en el juego. Lo pongo aquí, subo un nivel y me da un mármol. ¿Qué regalos mármol? Buena cosa que nos ha venido ahora. ¿Por qué? Porque yo aquí en mi almacén no tengo sitio y yo no puedo poner las cosas una encima de la otra. Nada mal que hay un hueco para cada cosa. Ajá. Entonces, sí, lo que puedo hacer es intercambiar una por otra. Yo puedo coger esta moneda, poner ahí mi mármol y esta moneda devolverla al mercado. Ajá, perfecto. ¿Vale? Muy bien. Luego, ¿qué más? ¿Cuál es la que nos queda? Nos queda la verde. Nos queda el verde, sí. El de la construcción, creo, ¿no? Sí, mira. Si veis, tiene un símbolo de un martillo. Ajá. Aquí vemos tres colores. Y eso se corresponde a los martillos que hay en nuestro tablero. Que si no os habéis dado cuenta, mira. Aquí tenemos un martillo blanco que es para comprar almacenes nuevos porque esto se nos queda chico. Sí, ya hemos visto que se ha quedado pequeñito. Eso enseguida. Luego, estas zonas del maú, del dueño del elefante, son dorados. Ajá, eso suena que hay que pagar oro. Ahí. Este blanco habrá que pagar mármol, que es el recurso blanco. Y estos de aquí, que son los criterios de puntuación para el final de la partida, que son martillitos marrones, ¿vale? Perfecto. Y habrá que pagar un... Cobre. Un cobre. Muy bien. Que en este juego, aunque tenga pintas de ser maderita, es un cobre. Sí, la verdad es que parece que nos están engañando, ¿eh? Nos están engañando. Se tiene pinta de madera. Sí, sí, totalmente. Bueno, muy bien. ¿Qué más cositas? ¿Qué más contamos? Ah, pues, no sé, ya hemos visto todos los tipos de acciones. Bueno. Podemos hablar, por ejemplo, del seguimiento. Ah, verdad. Vamos a ver, ¿qué es lo que significa seguir en este juego? A ver, ¿con cuál terminamos? Terminamos con el blanco, creo recordar, ¿no? Con el trabajador blanco. Sí, bueno, si quieres podemos hacer otro. Venga, pues. Venga, cogemos estos dos. Muy bien. Yo emplanto aquí el blanco y yo quiero terminar con el verde para hacer esto. Muy bien. A ver, yo tu acción verde, muy bien. Vale, ahora yo, pues, he hecho ya todas mis acciones. He hecho, yo qué sé, pues, mira, he mejorado, por ejemplo, aquí puedo hacer las tres, ¿veis? Que tiene el martillo los tres colores. Yo pago mi oro y cojo algunas de las acciones que hay aquí, pues, mira, esta, por ejemplo. Muy bien. Y la coloco en el hueco donde yo quiera. Pues, venga, pues. El amarillo, venga. Venga, el amarillo. ¿Ves? Este es el martillito dorado, me planto aquí mi cubito y ahí tenemos que cada vez que haga alguien una acción de... Sí, lo he pagado. Este ya no está aquí. Muy bien, por eso. Del amarillo, pues, podré seguirle. El trabajador verde hemos terminado, ¿no? Hemos terminado con el verde. Ahora aquí, mira, puedo hacer una acción de Mahut. Bueno, pero el otro jugador, ¿no? Espérate, espérate, que yo estoy todavía en mi turno. Ah, vale, perdón. Una acción de Mahut, que Mahut no es solamente donar, sino todas las losetas que yo ponga por aquí. Uy, se me ha olvidado un detalle. Ustedes habéis visto que hay aquí dos bolsitas. Eso significa que hay que subir dos posiciones en los impuestos. La cosa cada vez está más cara. Cuanto más bolsita, peor. Ay. Vale. Esto por este de aquí. Ahora, cojo y puedo donar, ¿vale? Puedo hacer una acción de Mahut, es decir, no tiene por qué ser donar. Puedo hacer la que me dé la gana, como si hago esta. Todas las que yo ponga aquí, puedo hacer cualquiera. Pero ahora mismo no más que dos. Pero se trata en este juego de donar. Así que vamos a donar. Bueno, tú no estás aquí porque tú ahí no te puedes poner. En tu caso, te pondrías ahí. Ahí. Hombre, es que no había aquí abajo nadie. Sí, entonces yo donaría, yo pagaría mi Mahut para poder donar. Muy bien. Y ahora, como yo recuerdo, que he terminado con el verde. Ajá. Javi, ¿tienes algo en el Mahut? Pues sí. En el verde, pues mira, aquí tiene Javi en el verde. Subí un... Un track de conocimiento, el que te dé la gana porque tiene el símbolo de interrogación. ¿Cuál quieres, Javi? Pues el de la izquierda. ¿Este? Sí. Vale, pues desde aquí de el mercado me dan un cubito. Otro cubito. Este muchacho, el elefante, solo aguanta seis. Si tiene más cubitos por recibir, te quedas sin recibirlo. Muy bien, pues ya te he seguido a tu trabajador verde. ¿Y qué pasa si Javi me sigue? Pues que... Tú recibes, ¿no? Por cada jugador que me siga, que en este caso, nada más que he jugado a dos, nada más que hay uno más, pues gano un puntito. Un puntito más. Sí. Ahí está. Muy bien. ¿Y ya qué nos queda? Pues tenemos aquí el final de ronda. Exactamente. Ya nos queda el final de la ronda. ¿Qué pasa? Pues que cada vez que termina la ronda, ustedes diréis, ¿por qué hay aquí dos de estos? Porque el último jugador de cada ronda es el que, con esto, se tiene que acordar de que tiene que mover al marajón. Muy bien. En sentido horario, ¿vale? O sea, iría de este citito, que es de donde parte, el que tiene el fondo rojo. Al siguiente que está aquí. Al siguiente. Y esto, para dos jugadores, es el único caso en el que se pone aquí estos mipel aleatoriamente. No tiene que coincidir con ningún caso, con ningún color ni nada. Aleatoriamente se pone de los cuatro colores uno y ya está. Entonces, ahora podemos hacer el seguimiento a este mipel. Y lo podemos hacer los dos jugadores. Perfecto. Vamos a ver. Entonces, blanco. Tengo yo blanco. ¡Ah, hombre! Yo puedo donar. ¡Qué bueno! ¡Hombre! Ahora cojo yo mi cubito, me lo planto aquí y no puedo donar. Sí, tienes un... ¡Ah, no! Sí, pero tengo mármol, pero me falta un cobre. ¡Oh! ¡Oh! ¡Mala suerte! ¡Mala suerte, chato! Pues nada, pues no lo puedes. Yo creo que no podía. Es el blanco, ¿verdad? Sí. En el blanco yo no tengo nada. Ah, no tienes nada. No tengo nada, así que no puedo seguirla. ¡Nas, din, nas, din! Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Pues ya el fin de la década. Claro, una vez que demos las cuatro... El marajá de su vuertecita. ¿Esta es el marajá que no lo veo? Aquí. El marajá. Hacemos nuestras cuatro rondas. Sí, a la siguiente ronda. Y luego, a continuación, después de su turno, pasaría otra vez a la siguiente. Y finalmente... Llega al iniciar, donde partió. Volvería al iniciar. Entonces, hemos terminado la década. Cuando terminamos la década, pues bueno, tras seguir a este muchacho... Claro, desde lo último de seguir. A ver, tú puedes, tienes el amarillo. Mira, pues sí. Pues vaya por Dios, que suerte. Qué bueno. Mira, pues subo aquí y me cojo un cobre, hombre. Por fin. Sí. Qué bueno. Y yo en el amarillo tengo... Nada. Un nada. Así que tampoco puedo seguirlo. Vale. Venga, ya hemos terminado la década. Vale. Pues entonces, es que esto no estaría así tan desolado, porque si no esto va a ser muy... No, vamos a poner alguno. Muy pobre. Vamos a poner alguno más, ¿no? Ahora haría, ahora haría otra. Sí, vamos a hacer trampas. Sí, pero bueno, vamos a hacer algo que si no... Vamos a contar muy poco. Vale. Supongamos que se han hecho estas donaciones durante la década. Vale. Entonces, ahora lo que vemos son las mayorías en las donaciones en el templo. Ajá. Para esto, tenemos que fijarnos aquí, en la loseta del templo, que nos va a indicar los puntos que se va a llevar el que tenga la mayoría en esa zona. Muy sencillo. Por ejemplo, esta es la zona norte. Gano yo cuatro puntos, porque tengo dos y Javi tiene uno. Nos vamos para allá y vemos que aquí Isma ganaría cuatro puntos y yo, pues... Cero. Luego... En esta de aquí, ganaría tres puntos. En caso de empate... Cada uno. Los dos, correcto. Ganíamos tres puntos cada uno. Tres puntitos y tres puntitos. Aquí en la zona sur... Estoy yo sola. Así que te llevas dos puntitos. Y aquí... Y en la zona oeste... Estás tú solo. Oeste o este, ¿cuál sería? Bueno, en la zona de aquí, lo llevaríamos... Se lo llevaría Javi, que se llevaría un puntito. Este sería el oeste. Claro, hombre. ¿Dónde están los vaqueros? Claro, tú piensa en los vaqueros. Muy bien. Pues, ¿qué más cosas pasan en el final de la década? Muy bien. Pues entonces, ya lo que pasaríamos es a pagar. A pagar. Paganini. Mira, aquí tengo que pagar dos monedas y nada más que tengo una. Pollo, yo, yo. Entonces, aquí llega el momento de la penalización en puntos, chaval. Cada moneda que te falte en la primera década te cuesta... Pierdes un punto, ¿no? Claro, pierdes un punto. Ajá. En la segunda década perderías dos puntos. Y en la tercera década, tres puntos por cada moneda que te falte por pagar. Duro, ¿eh? Así que, chavales, tampoco es muy difícil de conseguirlo, pero... Pero tenéis que estar atentos. Porque si no, la podemos fastidiar. ¿Qué más? Aparte de los impuestos, tenemos ahora... Los ingresos. Los ingresos. ¿Qué son los ingresos? Pues los ingresos están marcados aquí en los tracks por unos relojes de arena, ¿vale? Que son los amarillitos. Pero hay que llegar hasta allí, claro. Hay que llegar, ¿vale? Imaginaros, pues, si hemos llegado hasta aquí, pues recibiremos uno de los tres recursos que existen en el mercado. Un recurso, el que más te interese. Si hemos llegado aquí, pues me hubiera costado una moneda menos. Y uno hubiera perdido puntos. Ahí está. Si hubiera llegado aquí, pues me hubieran dado una moneda y un punto. Ajá. ¿Vale? Muy bien. Y esto, pues, bueno, vas acumulándolo durante las siguientes décadas. O sea, aquí te restarían dos moneditas. ¿Vale? Muy bien. ¿Y qué más tenemos? Porque es como tú dices, es lo que vaya superando. Imaginaros, por ejemplo, bueno, que este también, pero es que, ¿explicamos esto? Que esto no lo hemos dicho. ¿Qué es? Ah, se nos ha olvidado, ¿verdad? Este se nos ha olvidado. Imaginaros que en este track, pues, bueno, hemos llegado aquí cuando hemos hecho las acciones de los trabajadores y tal. Y entonces resulta que veis que tiene el candado abierto. Pues entonces quitaríamos esto y ya podríamos mover nuestro elefante al final de nuestro turno opcionalmente. Sabéis que esto es opcional, obligatorio y opcional. Ajá, perfecto. Y tendríamos esta fichita que, ¿para qué sirve? Pues esto sirve que para una sola vez, como aquí marca, en toda la partida, no en la década, sino en toda la partida, podemos colocar nuestro elefante en la zona en la que queramos sin tener ninguna penalización. Ni por pasar por encima del marajá, que te quitaría puntos. Ni tienes que pagar monedas, ¿no? Ni tienes que pagar monedas porque pasen más de un distrito a la vez, ¿vale? Muy interesante esa loseta. Pues sí, pues sí. ¿Qué más cositas? Pues a ver, al final de la década tendríamos que coger estas losetas que hay aquí, que marcan cada década, pues, de cada uno, dos y tres. Al final de la década tendríamos que voltearlas, pero es que no las hemos comentado. No, son unas fichas de puente, ¿qué se llama? Sí, mira, a ver, porque tiene aquí un puente pintado para llegar al templo. Básicamente es que durante toda la década, ¿vale? Por ejemplo, en este caso, cada vez que muevas cuatro trabajadores a la vez, te vas a llevar un puntito. Claro, imagínate que tuviera aquí cuatro. En la primera década. En la segunda década, pues, por ejemplo, cada vez que hagas una operación en el mercado, te llevas un puntito. Un puntito, ¿vale? Y esto cada vez que hagas una ampliación, una mejora de tus almacenes, de las losetas del Mahú o de las losetas del objetivo final de punto de partida. O te lleva un puntito. O te lleva un puntito. Muy bien, así que una vez terminado, ¡pum! Le damos la vuelta a la ficha. ¿Y qué más? Pues, hay este templo tan precioso que vamos a ir construyendo en la primera, al terminar la primera década, pues, plantaremos la primera planta, que ya la hemos terminado. Perfecto. Y esta sería la nueva loseta con la que puntuaríamos la mayoría al final de la segunda década. Perfecto. ¿Y qué tal si de repente ya hemos acabado la siguiente década y hemos llegado al final? Mira qué bonito nos está quedando. Y qué precio será, ¿eh? Hemos llegado al final de la partida, ¿no? ¿Cómo es el final de la partida? Pues, bueno, hemos dado aquí nuestra vuelta completa en la tercera década. Ajá. Hemos hecho los seguimientos. Los seguimientos. Hemos hecho todas las acciones que había que hacer. Ahí está. Hemos puntuado las mayorías. Ajá. Hemos pagado los impuestos. Hemos cobrado los ingresos. Muy bien. Hemos, bueno, hemos volteado. Espérate, esta ya estaría volteada. Y esta también. Perfecto. ¿Y ahora qué es lo último que tenemos que hacer? Los últimos pasos ya para finalizar el juego. Lo último ya del tirón es coger los puntos que podemos conseguir con el tras de conocimiento. Mira, si os dais cuenta, en el juego hay un símbolo de un reloj de arena en azul que eso significa que las cosas que se van a ver se van a puntuar al final de la partida. Exactamente. Exactamente. Si hemos llegado hasta aquí arriba, imaginaros que teníamos que llegar lejos, ¿eh? Bueno, pues imaginaros que hemos hecho trampa. Hemos llegado hasta arriba, a todos. Somos unos máquinas y hemos llegado hasta arriba. Pues esto te dará un puntito por cada cubito que tenga encima tu elefante, ¿vale? Ahí nos daría. En el final de la partida. Dos puntos, al final de la partida. Aquí, pues, un puntito por cada recurso que te quede en tu almacén. Pues tendríamos otros dos puntitos. Y aquí un puntito por cada moneda que te quede, no nos queda nada. Cero puntitos. Cero puntitos, ¿vale? Y ya por último, hombre, lo normal no es que tengas una aquí, lo normal es que tengas más. Por lo menos dos. Sí, por lo menos un par de ellas. Tened en cuenta que conforme las vamos poniendo, vamos pagando nuestro cobre para poder colocarla. Y bueno, eso se ha hecho durante la partida, ¿no? Claro, durante la partida, pues, conforme vamos poniendo, lo que tú pisas, lo que te llevas. Estos son recursos, estos son monedas, estos son puntos. Bueno, supongamos que son esos dos los que al final de partida has hecho. Vale, pues venga. Pues este, por ejemplo, ahí en el aprendizaje, en el manual, te vienen cada uno lo que es. En este caso, pues te van a dar un puntito por cada cubito que tengas en esta zona del templo, de las donaciones del templo. En este caso. Serían aquí. Claro. Y me daría uno por cada cubito rosa. Pues nada más que tengo un puntito. Qué mal lo he planteado. Bastante triste, sí. Y el siguiente. El siguiente es, te dan seis puntos si tienes seis o más cubitos en los dos primeros niveles de cubito. Cualquiera de los distritos de donaciones. Vamos a contar lo que tienes. Tienes uno, dos, tienes tres, tienes cuatro. Y ya no he llegado. Tienes cuatro. No he llegado a seis, cero puntos. Qué partida más mala. Esto es un desastre. Qué partida más mala. Bueno, pero aún así he ganado. Pero aún así me ha vuelto a derrotar. Porque claro, el que más puntos gana, el que más puntos obtiene, gana la partida. Claro. Y si hubiéramos quedado empatado, el que más donaciones haya hecho es el que gana. Creo que también eres tú, ¿no? Así que soy yo. De todas maneras gano. Así que ni horario he ganado. Pues nada. Ya está. Ya hemos terminado. ¿A qué sabéis entero de todo? Ya se ha terminado. Cerradita la caja. ¿Y qué os ha parecido este pedazo de tutorial? Un escándalo. Seguro que ya lo sabéis todos. El autor nos va a preguntar a nosotros. ¿Cómo es? Bueno, y a nuestros espectadores. Por cierto, un saludo a... David Eras. A David. Y nada. Que lo que tenemos que decir es lo que tenemos que decir. Que si os ha gustado, pues haced el favor de suscribirse. Suscribiros. Suscribirse, que os estamos deseando que estéis todos con nosotros. Que os recordamos que si os suscribís podéis participar en el sorteo de este domingo. Este domingo no, el domingo 19, perdón. Y podéis ganar un montón de jueguitas. Claro, cuando invitamos este vídeo será el próximo domingo. Tienes razón. Es que lo estamos grabando el jueves 9, ¿no? Estamos hoy. Sí, sí. O sea, 10 días antes de que se produzca la catombe en el YouTube. Cuando nos vean en directo, la que va a morir. Pues eso, la que se avecina. Que suscribiros todos, suscribiros. Y podéis participar y poder llevaros los jueguecitos. A vuestra casita. Y nada. Y si os suscribís, por acordarse, por favor, de darle... Por favor, para que YouTube os lleve hasta vuestro terminal la noticia acabadita de salir del horno. De que hayamos hecho un nuevo vídeo en nuestro canal para ofreceros a vuestras Mercedes. Y, por supuesto, si os ha gustado, acordarse de que también es una buena idea. Abajo, escribiendo... Ah, bueno, si lo habéis entendido. Claro, si va bien, si lo habéis entendido. Si tenéis alguna duda. Si tenéis dudas. Si pensáis que este juego es tan bonito y tan precioso como nosotros pensamos. O no. Si pensáis que se habéis quedado igual y hoy lo habéis explicado en chino, en japonés. Que también podría ser. Aunque no sabemos ese idioma del todo, pero bueno, podríamos intentarlo para la próxima. Y... ¿Qué falta hoy? Que lo comparta, la palabra lúdica. Que compartís la palabra lúdica. Si os ha gustado. Si os ha gustado y todo eso. Y si nos ha gustado, pues ya sabéis lo que tenéis que hacer. Pues irse. Adiós. Dojadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad ¡Gracias!